Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este video. Y bueno chicas, como ya pudieron apreciar en el título, hoy les traigo mis favoritos del momento. Bueno, como ya se dieron cuenta, ya tiene un tiempo que no les grabo mis favoritos del momento o mis favoritos del mes, así que recopilé algunos de los que he estado utilizando más, así que los voy a compartir con ustedes. Espero que les interese, así que comenzamos. Y como se imaginarán, muchos de los productos que les voy a mostrar son de Bisú, ya que recién descubrí esta marca, ya recién la probé, más bien, y he estado probando de las cosas que he probado, les voy a decir lo que más me ha gustado y que a las chicas que tienen acceso a la marca se los recomiendo. Y bueno, voy a comenzar con este cuarteto de sombras, que este es el número 29. La manera que estas se aplican, la verdad es que son muy muy ideal, me gusta como se aplica, la pigmentación que tiene, los colores, ni se diga, yo soy, siempre me encantan los colores neutros. También soy de veces de colorido, pero mucho más, soy de neutros. Los cuartetos que tengo, este es el que más he utilizado, es el que más le ha dado uso. Otra sombra que les voy a mostrar de Bisú, y esta es individual, esta es la número 2, y se llama Reflejo de Luna. Está súper linda, pigmenta bastante bien, y la he estado utilizando bastante desde que la tengo. Es la, se puede decir, la sombra que he estado escogiendo siempre para iluminar, y de hecho es la que traigo aquí, para iluminar la esquina interna de mi ojo. Esta es la que he estado utilizando, no he agarrado ninguna otra. Por ejemplo, si las paletas que estoy utilizando no tienen iluminador para esta parte, esta es la que siempre estoy utilizando. Otro producto de Bisú que he estado, en verdad, disfrutando mucho, porque me encanta, me sorprendió, que el color aquí se ve un poquito blanco, pero ya aplicado, se ve como un champagne, que le va muy bien a mi... El color champagne, o sea, entre doradito y plateadito. Más o menos ese color. Este es el número 2, y me encanta este, porque le va súper bien a mi tono de piel, ya que no es blanco, o sea, plateado, como pueden ver. Precioso, me encanta. En mi tipo de piel, en mi tono de piel, creo que le va a ideal. Lo he estado utilizando mucho. Hasta ha sido, ya desplacé los otros iluminadores que tengo. No es que yo tenga tantos iluminadores, tengo 3 o 4, pero este es el que he estado utilizando mucho, y se los recomiendo, chicas, a las chicas que tienen Bisú, en verdad, les recomiendo mucho este iluminador. Y siguiendo con los productos de Bisú, otro de mis favoritos del momento es este polvo translúcido de Bisú, que es el número 01. Y con este, chicas, he estado sellando mi maquillaje todo el tiempo. Como pueden ver, pues ya se los había mostrado cuando recibí el paquetito de los productos de Bisú, y si no lo han visto, los invito a verlo, les voy a dejar por aquí, para que pasen a verlo. Y también, el que le sea compacto, lo hace un poquito más fácil de trabajar con él. Así que, bueno, lo tengo utilizando. Este es el que he estado utilizando. Todos los productos que les estoy mostrando, los he estado utilizando bastante, que he dejado un poquito al lado otros productos que hacen la misma función. Como les digo nuevamente, a las chicas que tienen Bisú, se los recomiendo bastante para sellar su maquillaje. Este polvo es súper buenísimo. Tengo para mostrarles ahora este Tintaline, que es un lápiz delineador de ojos, y es el que traigo ahorita mismo aquí adentro, en la línea de agua superior. Estos tienen una pigmentación. Yo le encuentro parecido a los lápices de Too Faced. Se me hacen exactamente lo mismo, chicas. Se aplica, se desliza suavecito, pero una vez seco, se queda y no se va. Entonces, me encanta la durabilidad que tiene estos. De hecho, el que he estado utilizando más es el negro. Se ha convertido en mi favorito, desplazando a otro que yo ya tenía que tomar. Era mi favorito, pero es que esto, chicas, quien tenga Tintaline, quien tenga Bisú, por favor, no dejen pasar la oportunidad de probar estos, porque, de hecho, creo que ya en Estados Unidos hay tienda online que las pueden adquirir. Así que las chicas de Estados Unidos ya no se tienen que preocupar. También creo que hay una tienda online de Bisú que también ya se envió a Estados Unidos, así que aprovechen los productos que les he estado mencionando. En verdad, se los súper recomiendo. Y pues bueno, chicas, este también aquí dice Waterproof, y es verdad, porque dura todo el día. Así que, recomendadísimo. Por último, de Bisú, tengo este delineador que, pues, no sé ni cómo decirles que ha sido para mí la maravilla, el mejor descubrimiento en cuanto a plumiles, en cuanto a delineadores de ojos. Se trabaja bastante bien. Yo siempre he sido más de delineadores en gel o en crema y con pincel que de estos, pero desde que conozco este, pues ha cambiado mi manera de pensar. Súper negro, les voy a hacer aquí un swatch al lado del otro. Súper negro también. A veces, chicas, hasta cuando me lo trato de quitar con el waterproof, con el desmaquillante de ojos a prueba de agua, en serio que le batallo, porque este dura bastante. Yo creo que hasta uno se puede meter a la alberca y no se va, ¿eh? Porque para quitarmelo, sí que le batallo. No es que tenga que darme jalones, sino que me refiero de que es tan pigmentado y se queda tan bien, se adhiere tan bien, que no se mueve. Entonces, me encanta eso. Aparte de lo delgadito que es su puntita, hace que se trabaje mucho mejor, mucho más fácil. Tanto llegar aquí a la esquina interna de aquí, en la esquina interna, comenzar bien y hacer un rabito más preciso, me encanta, chicas. Así que se los recomiendo nuevamente. Como todos los productos anteriores, quien tenga y pueda, ya saben, se los recomiendo. Y bueno, pasamos a la mascara. La mascara que he estado utilizando más es esta de I.M. Y bueno, yo recibí dos mascaras que me envió mi amiga Miriam y que se me está viendo, le mando un saludo. Pues bueno, de las mascaras, la única que abrí es esta, ya que tengo otras dos abiertas. No me gusta tener tantas mascaras abiertas, pero esta es la que he estado haciendo, me he estado inclinando más a utilizar. Yo tengo las pestañas láceas y cuando me las enchino, quiero que se mantenga el rizo. Y esto hace que se mantenga el rizo. No dice ser a prueba de agua. Usualmente yo cuando compro las mascaras, las compro a prueba de agua, ya que, no sé chicas, pero es mi recomendación, las chicas que tienen las pestañas láceas, cuando se enchinan sus pestañas y quieren que se mantenga 100% el rizo, escojan sus mascaras a prueba de agua, ya que tienen un poco más de cera. Y pues bueno, ya me salí del tema, pero bueno, esta es súper recomendada. No es tan difícil de removerla con el desmaquillante de ojos que yo tengo que hacer a prueba de agua. Sale, no tengo que batallar mucho porque cuando son a prueba de agua, cuando tienen bastante cera, son difíciles de remover y este no es el caso con esta, así que también me gusta y es un plus. Y pues bueno, otro de mis favoritos es este mascaro. Y bueno, otro delineador que me ha estado, que ya lo tenía un poco abandonado, pero de que les dije que estuve recogiendo mi, mi, más bien mi mueble que está aquí atrás, este lo rescaté y lo estoy utilizando nuevamente. Como pueden ver, ya está, para terminar, pues no para terminarse, pero ya está bastante avanzado. Este es el delineador en gel de Kiko. Yo lo recomiendo porque a pesar de que hay muchas chicas que no les gusta, yo he escuchado opiniones encontradas en cuanto a este, pero a mí sí me gusta. La consistencia al principio, cuando yo lo tenía recién comprado, era un poco aguada, se puede decir, parecía exactamente un gel de manos de antibacterial, pero ahora ya la consistencia del producto ya cambió. Pasado ya unos meses, la consistencia del producto cambió, se sigue sintiendo aguadito, es lo que yo me estoy dando a entender porque no se ha secado, es lo que me gusta. Les voy a hacer un swatch aquí. Como pueden ver, también súper negro es este de aquí, el último. Súper negro también, igual que los enseñé anteriormente. Los delineadores de Kiko me gustan porque a pesar de los meses, a pesar del tiempo que ya lo tengo, ya tiene más de un año conmigo, si ya tiene más de un año, sigue con esa consistencia que es fácil de trabajar con él, así que, pues bueno chicas, se los recomiendo también mucho. Y bueno chicas, ya por último de ojos, voy a mostrarles la paleta que ha estado haciendo mi favorita, y bueno, aquí están viendo los colores, están preciosos como pueden ver, y por cierto, el look que traigo hoy está hecho por, bueno, por este color, que está aquí, precioso, es el que tengo en toda la almendra de mi ojo, también puse un poquito este para hacer un poco más de definición en la esquina externa, también puse este para hacer la V, externa también, y utilicé este para la parte de aquí abajo, para delinearme pegadito a las pestañas, y este como sombra de transición, y pues bueno, me ha estado encantando, los colores son súper usables para mí, este, todo, todos y cada uno de ellos ya los utilicé, es la primera Vice que tengo, y estoy súper encantada con ella, chicas, y bueno chicas, desde que la compré, esta paleta ha sido la que ha estado recibiendo mucho más uso, y así que se convierte automáticamente en mi favorita del momento, los barnices que más he estado utilizando, es este de OPI, que es un color azul, y se llama No Room for the Blues, y también este de Kiko, que es el número 314, y es un color entre rosita y morado, es un color peculiar, me encanta, está súper primaveral y veraniego, y bueno, estos dos ya se los había posteado en Instagram, las que me siguen en Instagram y en Facebook, creo que también lo llegué a poner también en Facebook, la fotito de ellos, pero lo he estado utilizando mucho, los he estado alternando, están súper primaverales, estos han sido mis favoritos, y bueno chicas, pasamos al último producto, y bueno, el último producto no podía dejar de ser labiales, y sí, tengo dos para mostrarles, este que es de Kiko, es el primero que les voy a mostrar, y bueno chicas, no tiene un número, pero como pueden ver, es un color precioso, les hice un look utilizando este labial, de hecho fue el video anterior, y por si no lo han visto, se los voy a dejar también aquí, para que lo puedan pasar a ver, es precioso este color, lo he estado utilizando mucho, y como pueden ver, ya lo voy a terminar, es súper de temporada, de hecho, creo que no hay temporadas, no hay color que digas tú, lo voy a utilizar solamente esta temporada, pero me inclino mucho por este color, para esta temporada chicas, también lo puedo utilizar en el invierno, lo cual lo hice, pero ahora, lo estoy utilizando mucho más, lo he estado trayendo en mi bolsa, no ha salido de ahí, más que para sacarlo, y mostrárselo en el tutorial que hice, y ahora también para mostrárselo, y por último, otro labial que tengo para mostrarles, que es de hecho muy parecido, les digo que este color como que ha estado muy pegado a mí, me ha estado llamando, me gusta mucho estar utilizando este color, estos colores más bien, les voy a hacer un swatch aquí, se puede decir que este, es la versión mate, del que les acabo de mostrar, son muy, muy parecidos, probablemente este un poco más fuerte que el otro, el otro es un poco más apagado, este es un poco más encendido, y bueno, se me olvidó mencionarles, este es de Jordana, y es el Matted Girl, ya se los había mostrado creo en otro favorito, pero, es que estos colores me encantan, sobre todo cuando están empezando esta temporada, y bueno, no sé por qué me he estado inclinando por este tipo de colores, pero los he estado utilizando bastante, chicas, y pues bueno, hasta aquí terminan mis favoritos, espero que no se les haya hecho largo el video, y bueno chicas, yo ya me despido de ustedes, no sin antes decirles que si les gustó el video, me regalen un dedito para arriba, compartan el video a sus amigas para que también conozcan mi canal, si les gusta y quieren recomendarme, se los agradezco bastante, y pues bueno, también suscribirse si eres nueva y te gustan mis videos, te invito a suscribirte para seguir viendo mis videos, y no perderte ni uno y ninguna notificación, y pues bueno chicas, yo ya me despido de ustedes, nos estamos viendo para el siguiente video, así que mientras tanto, se me cuidan, besos, bye bye.